Amigos y amigas, pues sean todos bienvenidos a un budedito más. El día de ahora pues nos encontramos acá con el grupo de Soy Chapin y el grupo de Quechilero, ambos rivales. Ya saben, están sufriendo que el día de ahora pues hay una sorpresa, es mierda, es parte de Mercy, va. Sí. Eso Mercy. Bueno, entonces dijese que con nosotros pues se comunicó una suscriptora, ella pide que se mencione como PR con amor. Y pues mandó una caja, las cuales vienen muchas cosas con nombres y es para algunos integrantes de Quechilero. Entonces acá tenemos a Colocha, que la suscriptora le mandó esta gran bolsa. Ahí sí que saber qué vendrá adentro, pero pues que ella la reciba, yo creo que es su primer paquete que le manda. Chica Colocha. A ver, qué le manda en este gran pegato. Vaya Colocha. La Colocha ya está viendo, ¿qué será? Sáquenlo Colocha. Hola Colocha, muéstrenos que viene. No voy a ir para acá. Para donde sea. Para donde sea. Dale, dale Colocha, el pecho te tienes que desengañar. Hola Colocha. Hola Colocha. Hola chica Colocha. Y cabal de tu misma talla. Sí. Eso sí te queda calidad, mirá. ¿Sí entras ahí? Sí. Sí. Sí, dale a mí la Colocha aquí, ve. Hacelo un mollo, ¿sí? Hermoso. Ay, ve. Otro. Eso Colocha. Oh, qué hermoso. Vaya, ve. Es un bello. ¿Ves? Eso lo que es acampanado, va Colocha. Mira. Sí. Es acampanado. Ah, con unos tenis, ve. Va chiqui. Sí, con unos tenis blancos. Ajá, mira Colocha. Calidad. O unos negros. Mira, ahí entra Adno, mira. Sí, entra Adno. No, no, no. Y el stretch va. Hermoso. Sí. Uy, no, mira. Sí, la verdad. Gracias a PR con amor a ustedes por el lindo detalle. Grandísimo. Muchas gracias de que hay detalle para todos, va. Entonces, a mí así. Sí, sí. Así me hace, ve. Y ahora, como dice la canción, está calentón. Ajá. Bueno, gracias a la suscriptora, la verdad, que me mandó este gran detalle. Era muchísimas gracias, como vuelvo a decir, la verdad, que no me esperaba ese detalle, la verdad, es primera vez que recibo este gran regalo. Más de la Susa, va. ¿Quién es la colocha? Un vestido, eh. Ah, la gran pucha. Y para ir a la feria, va. Ah, la colocha, mira. Espera el otro año. Ah, la feria de la nueva, viene la feria de la nueva. Ah, la nueva, no, no, no. Aquí que llegue, la Wendy vive cerquita de la nueva. No, tampoco. Pero bien, ahí va a andar. Dígame que no. ¿Quién es la que vive más cerca de la nueva? La Wendy. ¿La vieron? No, la Mercy. Ah, la Mercy. No. La Mercy vive acá en Jabalí. No, pero cuando se va para allá. Más bien, más cerquita, entonces. La villa, más cerquita. ¿Qué ves? ¿Qué es eso? Ah, la Mercy. Ay, qué bonito. Ah, la colocha, tenemos que venir las dos con un vestido. ¿Las tres? Ah, las tres, sí, sí. Ah, la gente se ha borrado. ¿Está en el lado? Sí. ¡Dale! Ya, ustedes siempre son cizañosos. ¡Hachazo! Dígame a ver. Un chico colocha. Directo al corazón. ¿Ve? ¡Vamos, fregao! Mirate la colocha, vos. Mira, la colocha, Inglaterra, mira, mamá. Más colocha no trae mi nombre ahí. Ah, esa es mía. Vaya, fue para creer, mira. Es mía. Vaya, tío. ¿Ve? 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 Mira, tiene espiradita en la blusa. ¿Tienes espiradita en la colocha? Ajá, para que no se limpieza. Que se los mira a Neco, que se los mira a Neco. Hola, mamá. Amigo. Mírame ahí. A mí me salga así en alguien, uno tiene un blanco, amo. Ajá, ahorita en ese... Ahorita hasta que salís blanco. ¿Vas a dar la vuelta por la iglesia donde viene el Neco? Por ahí, ¿verdad? No, hombre, el caballero, vueltecita con el jefe. ¿A tu nomás? ¿Te da vuelta? No, porque uno tiene que mirar ahí con sus ténicos. Últica colocha. Venga, venga, come. Jajajaja. Es locura, tiene que tener uno. Va fregao. Qué bonito, mira. Vos, yo he visto tatuajes en personas de esa imagen. Se miran bien nítido. ¿Qué van a hacer el tatuaje? Hola, mire eso. Va, va que sí. ¿Qué significará eso? No sé. Porque cada tatuaje dice que tiene un significado. Sí. Si alguien supiera qué significa eso en un tatuaje, hay que nos lo dejen en los comentarios. Sí. Porque sí se ve, mira, bien, pero bien lindo. El que yo cago en la espalda, ¿qué es así de acá? Vos cagás me un hinchazo. Enséñamelo. Vamos, colocha. Eso, colocha. Va a fregar. Mira, mira, el Neko te está hueleando ropa, mira. Neko, tal vez viene un chón por ahí. Mira tú. Yo me traigo. No, la mentira, mucha mentira. Me lleva, negocio. Él la está viendo primero. Colocha, mire. No, eso lo estoy pasando ahí. ¿Ve? Este es el asistente. Va a fregar. Ese está bonito. Yo soy el secretario. La chica Sal, la voy a poner ahí. Y a su perfil. Va a fregar. Va. Un chica colocha, qué suerte la tuya. En TikTok. No vaya. No, hombre. En TikTok vamos a comprar toda la ropa. Mira. Mira. Ves que loca. Va a ir para dormir. Va a ir a la chica y viene a un loco. Anda. Anda a buscarla ahí. A ver, llega allá por Gocales. A ver, para ir a trabajar. Tienes mamá como aquí, los que te ves unos negritos. Ajá. Que pinta. De esta calidad. La mera Ups. La Ups. La Ups. La Ups o la Ups. ¿Payeso qué es? Otro vestido. Ah, la gran pucha. Mirá, boscolocha. Boscolocha. Todo eso es el color. Todo eso es bien talladito. Todo eso es bien tallado. Esto es solo llegar a la casa del lobo. Vaya. Va a fregar. ¿A pedir? No. Para las fotos. Ah, vaya. Que te revolques. ¿Cuál es en el lobo? No, no. Gran infección. Es como le pasa a mi cate. ¿Ve? Baja de colocha. Ah, mira su camiseta. Ah, vos. Real Madrid. Dice. Boscolocha. Boscolocha viene a ropa súper linda. Sí. A mí el que me gustó más fue este vestido. ¿Cuál? Este es el sexo. Pero aquí con la gente hay que tener cuidado porque la gente va a decir que... O no colocha. O no colocha. Los jabalines necos me caen mal. Seamos... Yo no soy de jabalí. Yo pues no soy de jabalí. Porque no lo pueden ver a uno así con alguna ropa. A la moda. A la moda. Vaya. Ay, no. Y eso aquí. No, porque yo le voy a decir eso me lo mandaron a una cava. ¿Qué saben ellos de moda? No, pero eso viene de los Estados Unidos. Pero sí lo voy a decir. De los United. Ah, Boscolo, mira. ¿Qué es eso? Usted diga. Uy, qué dices. Boscolocha, ¿y cómo se pone eso? Se mete primero las patas. Las patas. Usted tiene patas. ¿Qué son sus patas? Para mirar, vos y para... Dos pies, güey. ¿Levanta sus patas? ¿Levanta sus patas? Usted, Wendy. Y para ir a... A vos, hombre. Sí. ¿Qué caras que... Por una manga, yo me voy a sacar una pata. ¿Veas que ellos traen a la colocha? La chica colocha. Sí, la chica. Sí, la chica. La colocha es eso de ropa hoy. Hoy sí. Hoy sí, equipados. Hoy sí tengo para estrenar. Equipados para la guerra. La colocha. Ay, mire. Para ir a doblar a la misma, mira, colocha. Para que vayas a Chimal. Vaya a Chimal de Nango, ¿verdad? Sí. Mira para que no te raspes la mollera. La misma. ¿Para que no te desmayes allá adentro? Ay, sí, sí, ya me desmayé. Estoy durmiendo. Dice que decía, tirajada estaba ahí en medio de la miel. Sí, dormí un buen rato. Ay, dormí un buen rato, desnueve. Ay, no es. Va, frega. La M de McDonald's. Me lleva a Colocha. Llévate eso a McDonald's y dice que son supervisores. Que tienen comida. Tal vez te lo sacan a puro colocha. Puchica colocha. ¿Qué broma de Colocha? Me voy a desmayar de la almohada. Chica colocha. Para ir a Cardoza. Para ir a correr. No, para ir a Cardoza. Para ir a Rillito. Para ir a correr. No, para ir a la ticina. Va, frega. ¿Esto qué es? Esa es la de Pavo. Con la de Pato. Pavo. A Pato. ¿Qué clarinero? No, de Pijuy. Qué bonito. ¿Mierda la Colocha vas? Qué bonito. Qué hermoso. ¿Uno? ¿Uno? Un par. Uno dice, epa, la cara y el otro? Un par. Qué bonito. Es como que si le han medido los pies a la colocha. Sí. ¿Vas a tocar un poquito? Sí. ¿Vas a tocar un poquito? Más caro. Chica colocha. Me llega la colocha. Qué chilero. Ay, qué bonito. Esto va a gustar. Hagamos un trato, Colocha. Dame el derecho. Ya estoy, me caíte. No. Bueno, Colocha. Y también viene esta gorra. Y acá pues trae otras cositas. Ah. Vaya, Colocha. ¿Qué viene ahí, Colocha? Calcetines. Qué bonito. Hola, qué bonita. Esa rosada, mira, Colocha. Sí, esa y las blanquitas, ¿ves? Mirá, mamá. Qué nivel. No, mirá, esa tiene la unicornia. Ajá. Va, pregada. Ay, no. Decirle, hacerle competencia a la Wendy. Mira el calcete que era la Wendy. De Batman. Este vuela, el tuyo, no. Mirá, tenés un par de cuernos, mirá. Ah, sí, hoy sí, ya los tres. Ah, pregada, mi otra de gorra también. ¿Ves? Va, ponételo pues. Ponételo, por favor. Me llega. Que la chica le ayuda a ponérselo. Nico, pero bajáselo un poquito de frente. Me llega. Aquí, por acá. Ahí va, Nico. ¿Le voy a ir a yo? Me llega, ahí, ahí. Ahí está. ¿Vamos a esperarla? Cabal, mirá vos, me arrozado. Me llega, chulosa. Hoy sí, no, reconocha. A veces nosotros vamos a trabajar de abajo. De abajo es de esos lazos, muchachos. Sí, es el viciario de la gorra. La verdad que sí, no tenía gorra, pero... Hoy sí, ya tenemos... Para la suscriptora que me mandó este. PR con amor. Ajá. Como no lo puedo pronunciar, Dios. PR. PR. PR, mamá. PR. PR. Con amor. PR, Puerto Rico. PR con amor. PR con amor. Pues muchísimas gracias por este gran detalle, ¿verdad? Y gracias por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Porque yo creo que para todos hay regalos. Bueno. Así es. Muchas gracias también de mi parte. Va por el gran regalo que le mandó a Conochita. Sí, gracias a ti. Así es. Entonces, así es de que... Entonces, vamos a ir dejando este video por acá. Y nos vemos hasta la próxima. Atentos que se vienen más videos con el grupo de Qué Chilero. Así es.